Hola, te doy la bienvenida. Soy Diana y seré tu guía durante esta meditación que ayuda a eliminar el estrés acumulado en el cuerpo y a reducir el cortisol, que es la principal hormona del estrés. Cuando te expones a situaciones estresantes, tu cuerpo libera cortisol. Y como bien sabemos, esta vida moderna nos expone a altos niveles de cortisol de manera crónica. El problema es que exponerse al cortisol prolongadamente puede desarrollar resistencia a esta hormona, afectando el sueño, el estado de ánimo y el metabolismo, incluyendo la acumulación de grasa en el abdomen. Durante la meditación podrás aliviar el estrés y reducir los niveles de cortisol que se han acumulado en tu cuerpo. Con esta práctica podrás relajarte completamente, dándole descanso a tu ser y le darás a tu cuerpo exactamente lo que necesita. Compasión, bondad y la capacidad de transformarse en su mejor versión. Vamos a empezar. Espero que la disfrutes. Encuentra un espacio y un momento de quietud contigo mismo, donde puedas relajarte y desconectarte de las distracciones de fuera, del ruido externo, para ir hacia tus adentros con calma, con tranquilidad. Puedes recostarte o sentarte. Si es posible, quítate los zapatos. Puedes quedarte en medias o calcetines. Lo importante es encontrar comodidad. Respira profundamente por la nariz y lentamente cierra los ojos. para empezar a conectar con tu yo interior, con tu esencia, con tu naturaleza. Inhala por la nariz, manteniendo la boca cerrada. Exhala por la nariz, siempre por la nariz. El respirar profunda y relajadamente por la nariz, le dice a nuestro cerebro que estamos en un estado corporal de descanso y relajación. El cerebro lo acepta y se calma. Acomódate bien en tu puesto. Ponte a gusto. Relájate. Este es tu lugar seguro. Yo estaré guiándote y acompañándote durante todo este ejercicio. Confía en ti. Vamos a emprender un viaje tan natural y sin esfuerzo como lo es el respirar. Así que regálate este momento para disfrutar de esta sensación de quietud, de bienestar. Ahora, vas a conectar con tu cuerpo de manera consciente. Observa mentalmente tu cuerpo. De pies a cabeza. Reconócelo. Siéntelo. Tu cuerpo es un santuario sagrado. Diariamente tu fuente. Tu recipiente. Tu nave. Te acompaña siempre en el viaje de la vida. Siendo tu herramienta terrenal. El cuerpo humano es creación perfecta. Una obra divina que merece amor y protección. En este momento, con la intención de sumergirte en una profunda relajación, como un ritual de tranquilidad, de serenidad. Inhala profunda y suavemente. Escucha tu respiración. Escucha tu respiración. Siente como el pecho se llena de aire con cada inhalación. Respira relajadamente. Respira relajadamente. De forma natural y sencilla. Siente como el aire circula dentro de ti. Siente como el aire oxigena tu cuerpo. Siente como el aire oxigena tu cuerpo. Si, siente como el aire excluye en el cuerpo. Siente como el aire oxigena el cuerpo. cuerpo, en tu mente, en tu espíritu. Pueda que hacer de detective te resulte desconcertante o incómodo al principio, sepas que esta capacidad de detectar estas molestias, también trae consigo el poder de liberarlas. Ahora mismo tienes la oportunidad de liberar cualquier tensión física, dejándote espacio para liberar el estrés mental o emocional que llevas contigo. Con esto en mente, respira profunda y lentamente, invitando crecimiento y sanación en tu vida. Suelta todas las experiencias, pensamientos y emociones de este día. Exhala dejando ir cualquier preocupación, ira o resentimiento que lleves dentro. Permite que el ruido mental vaya cesando. Sigue respirando con este ritmo suave y relajado. Permitiendo sumergirte en una sensación de relajación cada vez más profunda. Respira profunda y suavemente. Siente tus pies. Siente los dedos de los pies. Siéntelos uno por uno. Siente los talones. Siente los talones. Los tobillos. Siente las canillas. Siente las canillas. Mueve un poco los pies. A la derecha. A la izquierda. Ve aflojando. Suelta. Siente los músculos de las pantorrillas. Relaja. 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 Relaja las rodillas. Relaja las caderas. Relaja. Relaja. Relaja el estómago. Relaja. 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 Afloja, relaja el cuello, suelta. Relaja los ojos, relaja la mandíbula. Relaja los hombros. Relaja el pecho. Observa cómo te sientes en este momento. Sin juzgar. No analices. Solo observa. Conecta con tu respiración. Siente que te relajas cada vez más. Siente como el aire expande tus pulmones. Exhala suavemente. Sin fuerza, sin presión. Inhala dentro. Exhala fuera. Siente como el aire entra y sale por la nariz. Siente tu cuerpo de pies a cabeza. Si encuentras cualquier tensión. Permite que se disuelva. Déjate llevar por este estado de calma, de júbilo, de tranquilidad. Siente tu respiración. Relájate. En este estado de conexión profunda con tu cuerpo. Hónralo. Y repite hacia tus adentros. Me maravillo al reconocer la perfección con la que fuiste creado. Gracias por todo lo que haces por mí. Eres obra divina. Obra de amor. Herramienta perfecta. Ahora, dale a tu cuerpo el permiso de soltar, de dejar ir todo el estrés que se haya acumulado. Permite liberar el estrés. Ya no es necesario retenerlo. Estás en un lugar seguro. No corres ningún peligro. Todo está bien. Suelta. Simplemente suelta. Déjalo ir. Dile a tu cuerpo. Eres paz. Eres felicidad. Eres relajación. Todo está bien. Todo está bien. Eres serenidad. Eres sanación. Eres sanación. Mereces salud. Mereces salud. Mereces salud. Mereces sentirte bien. Te sumerges en paz. Te sumerges en paz. que va cubriendo. Te sumergo, mi corazón. Que va cubriendo todo tu cuerpo. Desde la cabeza hasta los pies. purificándote haciéndote más fuerte más inmune al estrés envolviendo todas tus células con amor con paz y tranquilidad siente como las sensaciones opresivas se evaporan los pensamientos fatalistas se desvanecen dejando una sensación de amplitud dentro de ti ya no necesitas cargar con estos pensamientos la luz sanadora penetra cada célula y cada nivel de tu conciencia restaurando la armonía y el bienestar en todo tu cuerpo en este estado de relajación absoluta observa como todo lo que te oprime se desvanece visualiza como se aleja de tu mente de tu corazón de todo tu cuerpo lo ves partir siente como se aleja se diluye se esfuma se esfuma y no regresa todos los obstáculos desaparecen los enojos el dolor y el resentimiento son liberados ahora mismo se disuelven y desaparecen por completo todo se renueva todas tus capacidades resurgen vigorosas y se desbloquea la energía este acto liberador trae consigo una sensación de paz y calma siente la calidez y la serenidad que se esparce por todo tu cuerpo visualiza cada célula en tu cuerpo sumiéndose en una profunda relajación y comodidad imagina tus músculos transformándose en suavidad y flexibilidad mientras tus articulaciones se aflojan y adquieren una flexibilidad renovada nota la ligereza de tu cuerpo observa cómo te sientes en este momento y siente como tu ser físico se deleita en la unidad de mente cuerpo y espíritu siente la fuerza y la confianza que proviene del estar vivos con el cuerpo y el espíritu totalmente alineados trabajando juntos en perfecta armonía permite sentir lo que sientes respira permite relajarte por unos momentos entregarte por completo a esta sensación de relajación de plenitud en este momento estás en alineación con un tremendo poder el tuyo mismo concentra tu atención en cómo se siente tu cuerpo disfruta de las sensaciones de armonía de paz respira respira y sepas que estás completo que eres completo continuo continúa respirando estamos por terminar Menea los dedos, los dedos de los pies, menea la cabeza suavemente. Deseo para ti siempre paz, que seas un ser libre, que seas un ser pleno y feliz. Cuando estés listo, lista, abre los ojos. Y ahora ve, sonríe y no olvides respirar. Menea los dedos, los dedos de los pies, menea la cabeza suavemente. Si te gustó meditar conmigo, dame un pulgar arriba y así me ayudarás muchísimo a seguir publicando nuevas meditaciones. Soy Diana, un abrazo y hasta la próxima.